Esta la es la colombiana, quiero esto también. La Pepsi. Miren ese uno igual a los de Guatemala estos. Bueno Vintage, ¿cómo están? Ya estamos acá en Bogotá y la primera parada es la tienda de un cuarto de juguetes. Miren este logo. Nos bajamos del avión y nos venimos directamente a ver juguetes así, que no se lo pueden perder. Yo soy Reds, estamos en Colombia y esto es La Colección. Ya nos abrieron, a ver, veamos, 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 veamos que genial aquí. Vamos a dejar un par de galponiales de La Colección. A ver, entramos. Scorpio. Esto pinta a que va a ser una locura, escuchen. Miren los juguetes ya. Que locura. Nunca te imaginaste que esto existe aquí. Sí, no. Mira el del Mundial de Italia 90. Mira la mascota. Que buenísimo. Mira el de este campeonato. ¿Cuál? Miren el texto. Pac-Man, si tiene Magistracasa, Double Dragon. ¿Qué es tu afu... Vivo, vivo. Sí, me imagino que es la versión de... Hoy es doble. No, no. Ah, sí me la tengo que llevar. ¿Qué tendrá dentro? ¿Tendrá el enfermo? Sí, tiene enfermo. Mira, ahí está. Valderrama. Estos deben ser colombianos. El batimóvil. Miren los patines de las tortugas. Otro mego. Otro... Otro batimóvil. Mira como sus consolas. Tienen esta mochila de box boni. Se ve que es como viejisísísima. ¿Pero? Es como de cuero. Agárbola. Es como de cuero. Tiene como tallados. Esto debe ser viejísimo. Viejísimo, viejísimo. No sé si estás 50, 60. Si es de cuero. ¿O sea, no qué? O es que me da... Creo que es de la sartén. Me dio un car de... Un nafa de Rafael. No sé por qué le pusieron 60. Porque no se ve tan mal. Mira, es algo raro también. O entero. Ah, sí. Pero eso es de aquí, ¿no? Sí, esto lo hicieron. No creo que... Esto está allá también. ¿Ah, sí? Muchos... Muchos profesores colombianos nos llegó a vender esta empresa. La de la... La de la... La de la... La de la... Ya la de. Los Mario son como... Como que alguien los ofrecía y hacían promocional de la empresa que fuera. Dice Konami Play, Amigo 2, Boiler. Que locura. ¿Qué viene este Mario? Parás, Mario. Genial está este. Este es como el He-Man. Como... Que tienen los lejos. Pero le pusieron cabeza de gojita. Este es como el cuerpo de He-Man, ¿va? Sí. Ahí está, ¿va? Sí. ¿Qué decía yo? Ahí está el He-Man. Este es venezolano, ¿va? Sí. Venezolano, ¿va? Sí. Este es colombiano. Y lo habrán copiado de este. Igual con el cuerpo. Aquí están los He-Mancitos de acá. Sí. Son otros colores. Miren, el rojo es más... El rojo no tenemos nosotros. Y el azul es más claro. Y el verde. Uno es lo más bonito. ¿Solo qué? No, en serio. Sí. Están los nuestros. La espera, ¿va? Sí. Hola, soy Víctor. De la tienda Un Cuarto de Juguetes. La tienda ya tiene 14 años desde que se creó. Acá en Bogotá, Colombia. Empecé, pues sí, coleccionando por gusto los juguetes y porque tuve muchos. Y porque mis papás tuvieron, pues siempre como tienda de antigüedades y pues... De ahí se derivó también como el negocio y el gusto hacia esto. Colombiana, entonces ahorita vamos a brindar. La red no toma, pero igual brindamos con la colombiana. ¿Qué viste por ahí? Esa es mi identifica de Colombia. Manzana, prostobón. ¿Y eso? Salud. Ah, salud. Este es el disco de Star Wars. No tiene nada que ver con Star Wars, pero sí se llamaba. Es un 45. Yo lo había visto en Long Play. Este es el 45. Pero sí, vean que sí. Sí, vean que sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buenísimo está esto. Espérate un minutivo. Valió la pena, yo rompí esas barreras. Recuerdo esos momentos como tirar la moneda. Recuerdo en el aposento escribiendo unos poemas. Improvisando en el vacilón de la mañana con la mega. Me sirvió como juicio entre los requisitos. Fijo listo este disco. Además conexiones para promoción. Todo me pasó tan rápido, pero vi la solución. Ahora aprendí que hay que saber aprovechar. Que nada es fácil cuando nadie te quiere ayudar. Bienvenidos a un cuarto de juguetes y esto es La Conexión. Valió la pena, espera, ahora es que mi carrera cualquiera se desespera. Valió la pena, dejando que no pueda ganarme unas monedas, cantarme algo. ¿Algún que más? Valió la pena, entrar a la industria sucia en busca de un fin. Vivir en la ciudad, mitad de mi vida en fin. Llegar aquí, implantar un grupo con encima de muchísimas...